Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos. Y atención, 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 noticia de última hora. Están hablando que las máquinas de Dominion, las máquinas con las cuales se tienen que hacer las elecciones en los Estados Unidos, donde el señor Elon Musk acaba de denunciar que esas máquinas no han superado el test de control. Atención, que parece que se prepara lo mismo del 2020. Porque todo está indicado ya que Trump va a ganar de carrerilla y Elon Musk acaba de hacer esta denuncia y ni el propio Elon Musk puede controlar esto. Y estas máquinas no han pasado el test. Y el problema es, y lo vamos a ver después, que esas máquinas, no hay otras máquinas para hacer las elecciones. Vamos a continuar, porque esto es terrible lo que estamos viendo. Hablando, luego vamos a hablar de este tema que es muy importante, pero Donald Trump ha lanzado un mensaje a Maduro. Si llega al poder, va a acabar, va a acabar confiscando todos los fondos de los ladrones asesinos chavistas, de los oligarcas chavistas en los Estados Unidos. Es la primera vez que se empiezan a tomar, o se pueden empezar a tomar medidas que acaben con el tirano. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, a Zabache. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. A Zabache, por primera vez parece que se empieza a tomar en serio esto de acabar con Maduro. Empiezan a tomar, si atrangan a las elecciones, digamos, van a confiscar todo el dinero de los oligarcas chavistas en los Estados Unidos de América, como se ha hecho con Rusia. Esto es un paso hacia adelante muy importante. A mí me parece buenísimo. Entiendo perfectamente que Trump está velando por los intereses de Estados Unidos, porque hay que hacer un panorama importante en el sentido de que esta es una organización criminal que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, porque es su principal enemigo. Entonces, a mí me parece una posición maravillosa para los venezolanos que les confisquen todos los 25 años de corrupción, los dineros que tienen dentro del país, porque ellos critican mucho al imperio yanqui, pero tienen todo el dinero y todas sus grandes fortunas en el imperio yanqui al que tanto critican. Así que, de parte de los venezolanos, o de la gran mayoría de los venezolanos, nos parece de verdad un paso al frente. Lo que sí tengo que subrayar, que en ese mismo artículo, habla que ese dinero se lo va a entregar al gobierno legítimo de Venezuela. Y ahí tenemos un gran problema. Ustedes saben que yo hablo con la verdad. Y Venezuela tenemos un mundo chavista donde la Constitución es chavista, donde las leyes son chavistas, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, las Fuerzas Armadas son chavistas, el Consejo Nacional Electoral son chavistas. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa Constitución chavista y esas leyes chavistas amparan al chavismo y a quien esté como cabeza visible de esa organización criminal. A mí me preocupa muchísimo esto, porque cuál es el gobierno legítimo si lo abraza a una Constitución que, bueno, de todas las formas posibles le permite a la tiranía perpetuarse en el poder. Y más allá de eso, también hay que analizar que la oposición venezolana, que la gran parte de la oposición venezolana que ha sido funcional al régimen, también está ahí cometiendo hechos de corrupción y viviendo del dinero de los venezolanos en otros países. O sea, estamos de verdad atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de esa oposición funcional a ella. Entonces, si Edmundo González abraza la Constitución chavista, también estaremos en grandes problemas. La verdad es que es un tema muy complejo, pero sin duda alguna esto es un paso adelante de Trump para tratar no solamente de resguardar Estados Unidos, sino apoyar el cambio que se necesita en Venezuela para lograr nuestra libertad. Pues Azabache, muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre quiero que te despidas con ese grito mítico que ya se ha hecho famoso en todos los lugares del mundo. Claro que sí, Jesús. Por favor, permíteme un segundo hablar un momento de Smartmatic, porque Smartmatic es un software fraudulento, es un software que se creó en Venezuela y que lamentablemente lo han comprado muchas compañías a nivel internacional. Estados Unidos no está ajena a eso. De hecho, yo misma me encargué de conectar a mi ley, el presidente de Argentina, con la gente que más sabía sobre Smartmatic para que no cometieran errores que ya los venezolanos lo sabemos, como es el registro físico de cada votación y más aún la fiscalización y el corazón, la fiscalización del corazón de las votaciones, que son la transmisión de datos. Ahí es donde se produce el fraude, además de toda la estructura fraudulenta que ellos manejan. Quería decir eso porque me parece muy importante el tema que están tocando. Y bueno, sin más, Jesús, te abrazo, los abrazo. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Y por favor, síganme en mis redes sociales, arroba Zabache online, los espero por ahí. ¡Y viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Zazabache. Un fuerte, fuerte abrazo. Y es que, amigos, estamos hablando de que Josh Lee Benson acaba de decir... Es terrible la información que nos está llegando en estos instantes, esa información de última hora. Dice, máquinas dominion afectadas en todo el país. Dice Joseph Benson. Ahí tenemos... Bueno, ese es el don más. Me parece que es. Están hablando que este es un problema a nivel nacional con las máquinas dominion que afectan por un error de votación. Los votos no se han registrado correctamente. Aquí vamos otra vez. Lo vemos otra vez. Señor Zabache, a estas alturas, ¿y se va a repetir lo de la otra vez? O sea, están diciendo ya que las máquinas dominion no van a registrar los votos correctamente. De hecho, aquí sacamos unas imágenes, no sé si se acordarán, de un señor votando a Donald Trump ni les haría que votaba Kamala Harris. No solamente son las máquinas, sino que además hemos visto en unas imágenes que nos han llegado como en Miami, en mitad de la carretera, había dos o tres sacas, que luego al abrirla, al entregarla a la policía y al abrirlas ya custodiadas, pues eran todo votos republicanos. Es decir, ya han ejercido el voto, ya más de 25 millones de norteamericanos han adelantado su voto porque la ley así lo consiente. Hombre, que haya sido un estado tan señalado republicano en los últimos años como Florida y que se estén permitiendo hacer desaparecer estas bolsas precintadas con los votos, pues dicen mucho. El tema está en que yo no puedo llegar a entender cómo el poder que pueda tener o que haya tenido el partido republicano lo estén entregando sin más. Es un poco parecido también a lo de España. Nadie abrió la boca con las denuncias que se hicieron en este programa y no muchos más diciendo que cómo Bildu o cómo Junts había sacado en Marbella y en Vallecas y en no sé cuánto, había sacado cientos o miles de votos en las anteriores elecciones europeas. Está claro que al final la responsabilidad, como bien dice Azabache, es controlar el voto físico, tener ese reguardo del voto físico, que es lo único que vas a poder justificar si hay o no hay un pucherazo. Sí, el partido republicano debería hacer algo parecido a lo que hizo la oposición venezolana pensando que hay que ponerse siempre en lo peor. Oye, sí, entendemos que es una gran democracia, etcétera, etcétera, pero nosotros nos ponemos en lo peor porque hay que estar preparados también para lo peor. Pero luego, si no te has preparado y no lo puedes justificar, al final no te sirve de nada porque te empiezan a decir no, es que se ha inventado, no acepta la democracia, no sé cuánto. Ahora, si tienes las pruebas y las presentas y aún así, como esto es todo el sistema contra Trump, es complicadísimo. Y además, hay que recordar, Dominion, que dice usted, don Jesús, y tenga cuidado, porque Dominion le metió una demanda a la Fox que tuvo que pagar 800 millones de dólares y echaron a Tucker Carlson. Y yo estoy convencido de que eso de Dominion y tal, en fin, que eso... Sí, yo lo estoy leyendo. Pero le digo que cómo funciona, cómo funciona. Una demanda le metieron 800, 780 millones, tuvo que pagar la Fox a Dominion y Tucker Carlson fuera. No digamos el nombre de la empresa, hablemos de las máquinas que están... Yo es que ni voy a perder el tiempo en eso. Ya sabéis que tengo amigos, amigos que son americanos, que me consta que de risas, y pongo a disposición de este programa los vídeos, votaron dos veces a Joe Biden. Entonces, y se grabaron además haciéndolo, amigos míos americanos. Entonces, bueno, ya lo he contado aquí y eso demuestra cómo funciona el sistema americano. Pero sí que es verdad que esta vez yo estoy bastante más esperanzado, porque yo como mal economista me gusta ver qué hace el dinero en estos casos. ¿Qué está haciendo el dinero en estos casos? Pues ahora mismo, independientemente de que los fondos americanos y las casas de análisis de dichos fondos están dando más o menos un 50-50, no se quieren mojar, pero sí hay una parte del sector del dinero, que es el de las apuestas en Estados Unidos, que no aceptan ya apuestas porque piensan, lo puede ver cualquiera y se puede meter por las listas de Internet, que la ventaja de Trump sobre Kamala Harris es de un 65%. Y eso, cuando las casas de apuestas en Estados Unidos ya no te aceptan dinero por debajo de eso, eso significa que lo tienen muy claro, muy claro, porque su negocio es el dinero y demás. Entonces eso, digo las casas de apuestas en Estados Unidos mueven cientos de miles de millones de euros, no estamos hablando como percepción, no una percepción personal que digo yo, y normalmente en todas las elecciones de Estados Unidos donde han participado las casas de apuestas con sus metodologías estadísticas, el 100% de las veces han acertado quién iba a ganar, menos en la última elección. El hecho en sí de que Bezos haya prohibido al Wall Street Journal de cantarse por primera vez en muchísimos años, yo creo que en la historia por el Partido Demócrata es significativo, es decir, siempre ya sabemos que toda la prensa liberal, como dicen allí, todos apoyan al Partido Demócrata de siempre, hasta que Bezos ha dicho, no, hasta aquí, este es mi negocio, este es mi periódico, y aquí no se va a decantar por nadie. Pues amigos, tenemos al otro lado de Sky, desde los Estados Unidos de América, a Mabel Petit, que nos va a contar las últimas noticias precisamente de las elecciones norteamericanas. Estamos hablando de algo que ya vimos en el año 2000 y que desgraciadamente se puede volver a repetir. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Hay una gran preocupación por parte de muchos del Partido Republicano, pero adicionalmente a ello de los que están cercanos a la campaña del expresidente Donald Trump, porque se dio a conocer en el día de hoy que muchas de las máquinas de votación de una de las más famosas empresas que están participando en el proceso de voto electrónico no se conectaron con los algoritmos externos terceros con los cuales se debía comunicar y que habían en todo momento pasado lo que es el test, el ensayo antes de las elecciones y precisamente durante el proceso de votación adelantada, que es el que se está siguiendo ahora. Esto vino acompañado de otras dos denuncias graves. Una de ellas es que a raíz de la no presentación del sistema de identidad o de algún ID, hay una serie de personas que están ejerciendo el derecho al voto sin ser ciudadanos y sin estar registrados en lo que son el padrón electoral en cada uno de los estados. Vale la pena recordar que en los Estados Unidos las elecciones son estadales porque hay un sistema federal que integra a los estados, pero no hay una comisión electoral nacional, por ejemplo, sino cada uno de los estados que está encabezado por el secretario de gobierno de esos estados. En los estados que se consideran bisagras o los estados swing state, se han presentado una serie de inconvenientes y una serie de acciones que están siendo catalogadas como elementos que violan la integridad electoral. A todas estas, uno de los personajes que conoce, tal vez porque forma parte de las Big Tech, como es Elon Musk, ha empezado a ser una página de integridad electoral porque son tantas las denuncias que hay de violaciones o presuntas violaciones tanto a las leyes electorales como al tema de la integridad electoral que en esa página se abrió y empezó la gente también a colgar cada una de las incidencias que se veían en los diferentes centros electorales del país y se pudo evidenciar personas que han ejercido el voto con un ID 29 veces, por ejemplo. Hay dictámenes que señalan que en el caso de las máquinas de esa empresa importantísima que está prácticamente prohibida mencionarla acá en Estados Unidos, los terminales no están conectados como deberían ser. Nadie da explicaciones por parte de la empresa a pesar de que ya se ha solicitado y se hizo un llamado para que las personas que van a votar a partir de mañana porque ya los centros de votación adelantada están cerrados a esta hora en la parte del este de los Estados Unidos, pues estén en disposición de entender si lo que ellos están haciendo en materia de voto, es decir, ustedes llegan al centro de votación, se les entrega una papeleta, en el caso de Nueva York no se requiere el ID para que entreguen la papeleta, se procede a hacer la votación con el papel, luego ese papel ingresa a la máquina y esa máquina luego entrega el comprobante no al elector, sino al centro en el que se está desarrollando el proceso. En esas acciones que se han venido acometiendo en lo que es el voto por adelantado, se han recurrido a miles de incidencias producto de la no transparencia, de la violación de la integridad y de la ausencia de personas que sean capaces de reportar de manera abierta, hablo en el caso de la ciudad de Nueva York y de Nueva York, pero en otros estados también está ocurriendo. ¿Qué ha hecho Elon Musk? Primero, que está haciendo la denuncia pública, dos, hasta el momento no se sabe porque hay unos expertos que están estudiando, pero lo corto que hay en el día de hoy cuando se hace pública estas denuncias y las elecciones finales que se desarrollarán el día 5 de noviembre, pues no existe una capacidad en estos momentos que se conozca y que ellos hayan dado, por lo menos pormenorizado, que pueda hacerle frente a esto. Frente a lo cual, pues uno, tenemos una consecuencia importante, porque si se viola la transparencia y la integridad electoral, va a haber muchísimos problemas a la hora del reconocimiento de lo que oficialmente las autoridades de cada estado digan que fue el resultado, porque hay dudas sobre el proceso de cómo se está realizando. Y había un reporte que ya tiene aproximadamente, tal vez un año, año y medio, donde se hacían recomendaciones sobre lo que podría ocurrir unos días antes del proceso, que justamente se está dando y se denunció el día de hoy a través de autoridades que señalan que la empresa que se encarga de muchos contratos de votación electrónica todavía no había dado respuesta a las preguntas que se le estaban haciendo en función de manejar lo que es la integridad electoral. Hay tiempo, muchos dicen que no, para poder buscar respuestas rápidas a este tipo de incidencias. Y número dos, el tema aquí está en cómo es la accountability, que se llama cómo establecer responsabilidades ante un proceso que está siendo señalado en muchos lugares, pero particularmente en los estados bisagras, que son los que deciden quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, si no existe ni la voluntad política o algunas instancias de poder donde se pueda señalar que esas incidencias están ocurriendo. Lo otro tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación al caso de Virginia, que de acuerdo a las últimas informaciones que se han conocido, podrían ser repetidas en varios estados donde muchas de las autoridades, o al menos de las personas que están involucradas en el proceso, sienten que hay una serie de incidencias y que no podrían eventualmente, porque el tema de la Corte Suprema de Justicia al día de hoy tiene que ver con el voto de las personas que no son ciudadanas, o algunos de ellos que ni siquiera tienen estatus en los Estados Unidos, y muchos de los que se han presentado en los centros electorales donde no se requiere ID y han ejercido el derecho al voto, siendo estos o visitantes o extranjeros que no tienen reconocimiento migratorio en los Estados Unidos. Son muchas las demandas y las denuncias que hay. Vamos a ver cuál es la respuesta. Muchos dicen que no hay tiempo para una respuesta efectiva. Sin embargo, las campañas electorales, y particularmente la del expresidente Donald Trump, ha dicho que tiene un grupo de abogados, de expertos que van a atender estas incidencias, pero el asunto está con el tema tecnológico y no se sabe si van a tener la capacidad. Hasta el momento las denuncias se están procesando, pero son masivas. Estamos fuera de tiempo, Meibor. Te tenemos que despedir. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente. Y amigos, vamos a darles un consejo muy rápido. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunas no son modificables, como la edad o los antecedentes, pero otras sí que podemos hacer que cambie todo esto. Divecor Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecor Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, señor Solaeche. Muchísimas gracias, señor Simón. Señor Vera, un placer tenerle. Y a todos ustedes, sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Nos vemos mañana, amigos. ¡Suscríbete al canal!